Música Hola, yo soy Rodrigo Matus Y yo soy Alejandro Salazar Y nosotros somos Terrarios Eternos Carunje Música Me pide que le armara un mueble Y yo soy un maestro de chasquilla para mis cosas Y le dije, ya pues, dale Yo lo armo por una cerveza Por cerveza Y onda, por ser amigo Me contó el proyecto y ahí hicimos match Y empezó a crecer esto como la espuma Desde ese momento, socios Pero amigos desde mucho antes Alejandro y Rodrigo hoy viven de embotellar plantas Que subsisten sin que uno las tenga que regar Se me había ocurrido la idea De colocar plantas dentro de botellas Por unos ensayos que yo había enseñado a la universidad Y por otros ensayos que he visto en internet Y dije, yo puedo replicar esto Y yo sé cómo se hace esto Partió vendiendo afuera de galerías, locales y peluquerías En una especie de puerta a puerta Y para su sorpresa A la gente le encantó ¿Quieres saber cómo lo hizo? Acá es donde parte todo, en el congranaje Que es el punto limpio donde nosotros venimos a buscar la botella Y nos avisan siempre cuando está lista la tolva Antes de que la retiren y se vaya a reciclar Entonces síganos por acá Vamos a ensuciarnos un poco Las botellas que más nos sirven siempre son las que son transparentes Porque así se puede apreciar la planta Una vez que la hacemos terrario Y también porque recibe una buena luz Al momento de que está dentro Urguetean y seleccionan en este mar de vidrio Un día por semana Cada vez llenan seis sacos repletos Dicen que en total entre 150 y 200 botellas De diferentes formas y tamaño Se mueven desde las condes Para ir a buscarlas a ciudad empresarial Porque ellas se vuelven cruciales Y el puntapié inicial de un metódico proceso Que termina en esto La planta transpira de forma natural El agua se condensa Y después se precipita cayendo como el agua de lluvia Que absorbe por las raíces Y forma el ciclo del agua Y este subidón de agua Empieza a generar humedad Y al haber humedad y temperatura Las bacterias que están en el sustrato Se activan Y empiezan a descomponer materia orgánica Liberando CO2 a la atmósfera La planta capta el CO2 A través de la fotosíntesis Y produce oxígeno Producto de eso Se replica un ciclo constante Y perfectamente balanceado Donde la planta sigue desarrollándose En ese ambiente Sin ayuda del ser humano Este es el terrario que más se vende Definitivamente Esto lo tienen para En el escritorio En el velador En la pieza En el link Anda como que son Centro de mesa Es bien cholo Porque aunque ahora cuentan Con otros formatos Las preferidas son Las botellas recicladas Que generalmente En su pasado Contenían algún licor Ahora que tenemos Las botellas Acá ya en nuestra casa Taller Las estamos remojando Unos 10-15 minutos Y luego las empezamos a sacar Cuando la botella Ya está seca Sanitizada Vamos a seguir El siguiente paso Que es colocarle Un poco de grava Y después el siguiente Que es colocarle Nuestro sustrato secreto Rico en bacterias Y microegrinas Desde el primer intento De terrario eterno Han pasado cerca de 3 años Y de hecho Ese prototipo Aún vive Rodrigo tenía la certeza De que esto funcionaría Su familia Se tuvo que ir convenciendo Con el tiempo Mi mamá ¿Cómo pasa Desperdiciar años De universidad Haciendo terrarios? Me fue como Mamá, tranquila Tranquila Esto va a ser un terrario eterno ¿Pero cómo es un terrario eterno? Mamá, no se riegan ¿Pero cómo no se riegan? Tranquila Entonces Después de a poco Me empezó a ir bien Empezó a crecer esto Y fue como Un buen tapado Sí Ambos ingenieros agrónomos Usan estas plantas Porque cambian La intensidad de color Según la luz Y además De vender las listas Por Instagram Con despacho de domicilio Y en su showroom Tienen la opción De un kit Para armar en casa Tiene el sustrato La cantidad precisa Para el terrario También viene con la grava El cuarzo Y una planta Incluso viene con una jeringa Con la medida Con la agua Necesaria Para armar el terrario Una idea para compartir En familia O regalar Que se vuelve eterna Como decoración Donde usted quiera Por su parte Estos jóvenes Siguen creciendo Ahora incluso Con más manos Que los ayudan Con delicadeza A crear estas Verdaderas atmósferas Dentro de una botella De una botella De una botella De una botella